A través de una versión que salió que se iba a privatizar la REN, que simplemente no era privatización, sino lo aclaró muy bien el Intendente, que era un proyecto que le habían presentado para una tercerización en una parte de la REN. Yo he tenido una reunión con él, una larga reunión, donde aclaramos ciertos puntos, donde sabemos que el señor Intendente tiene problemas en un montón de áreas, no solamente en salud. Entonces hay cosas que quizás él no tenga tan claras, necesita el asesoramiento nuestro. Y bueno, hemos charlado y ha dicho que no, que no, que él, si toma alguna determinación sobre REN o sobre salud, por supuesto tiene que estar la secretaria sentada en la mesa, el director de REN y los que correspondan, que no va a tomar una determinación sin consultar. Así que yo me he venido muy tranquilo. El compañero, es más, nos ayudó a poner un móvil en movimiento, que nos faltaba un dinero en caja chica, él hizo todo lo posible, ya lo tenemos funcionando. Lo que sí, la asamblea la teníamos que hacer para aclarar a los compañeros que esa incertidumbre que ellos sienten no es cierto, no es cierto, que no se va a hacer y que si se hace en algún momento, estratégicamente, el Intendente lo va a consultar con su área. Médicos, enfermeros, choferes, todos, todos. Cuando hablan de REN es global, todos. Aparte, la REN tiene algo especial. Me pasa a mí, en estos meses que soy director de la REN, me pasa a estar encariñado con la REN, a vivir pensando en REN, a ser nueve de la noche y estar en REN, a ser temprano y estar en REN. Tiene como el compromiso, que es muy pesado, jugamos con... Si no es serio, jugamos con la vida y la muerte, de no llegar por un minuto, salvar una vida. Entonces, como que esa adrenalina te hace parte de la REN. Entonces, cuando tocas REN, como que es muy fuerte, es muy fuerte. Para mí es fuerte, me imagino, para ellos que tienen 15, 18 años arriba de una ambulancia. Nosotros los insumos de una ambulancia los tenemos, reponemos, tenemos pequeñas farmacias y tenemos en base REN de ACEP, tenemos el resto de la farmacia grande. No, no, no tenemos inconveniente.